Francia 98, el próximo 24 en el Estadio Brígido Iriarte de El Paraíso y es el mismo Otero quien al minuto 27 de la primera parte en una jugada de carambola, se podría decir, de suerte, de fortuna para el equipo Beneto, le daba la ventaja 1 a 0 al ex cuadrador Fonseca donde fue expulsado Grossi, penalti por supuesto y el mismo Fonseca se encarga de ejecutar la pena máxima pudo haber sido expulsado Murgita y ahí está, en jugada espectacular dándole el triunfo Murgita al Vicenza, dos goles por uno veremos la repetición, ahí vemos como Cherbones rechaza y pasándose en la carrera Murgita en el Olímpico de Roma, en tanto, Signori robaron una esférica Signori se la da a su compañero Diego Fuser y bate a Bucci, esto sucedía en el primer tiempo el sexto gol de Diego Fuser, luego de ese error Rivalres Winter, quien abre para Fuser el pase a Casiraghi décimo terce gol para Pierluigi Casiraghi en la tribuna de honor del Estadio Olímpico se encontraba Rigo Saki, el técnico de la selección de mayores y como siempre, cada vez que estás aquí el señor Casiraghi se hace ver, se hace presente marcando y en su juego a punto de todas formas el triunfo defensiva y medio campo del equipo milanista a los 14 minutos, Cristian Panucci un defensor luego de un córner cobrado por Roberto Baggio bate a Talia Latela primer gol del Cotejo a la postre